En preparación se encuentra el torneo de minifútbol sub-35 a realizarse en la vereda de la Independencia desde este lunes festivo 14 de junio. Esta noche a las 7 es la reunión en el congresillo, pues la idea es conformar dos grupos, hay 18 equipos ya convocados por echarse la reunión para el torneo para atacar a los dos grupos. El sistema de juego será dividir en dos grupos el campeonato, cada grupo lo integrarán 8 equipos que disputarán el título de este sub-35 de minifútbol. La invitación de sus organizadores para que se vinculen con el deporte y generen espacios de esparcimiento de forma segura. El torneo que va a iniciar en el campeonato de sub-35, que hace ya más de un año estaba parado, hay que volver a regresar, hay que regresar a las canchas, hay que hacer deporte, porque la realidad es que sabemos que hay una, el COVID y todo, pero hay que seguir adelante, hay que hacer deporte, invitar a la comunidad que nos apoye en las canchas, que hay que salir ya, toca salir ya, hay que hacer deporte. Se viene el torneo de minifútbol sub-35, una oportunidad para compartir las emociones del deporte local.